Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. US Soccer se alía con Volkswagen. Media Pro tendrá canal 24-7 en el Mundial. Chivas regresa a Televisa. Being Sports transmitirá la Libertadores en Estados Unidos y Canadá. Los Raiders de Oakland buscarán jugar en San Francisco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. US Soccer y Volkswagen anunciaron un acuerdo comercial que convierte a la marca alemana en el patrocinio automotriz de la Federación hasta 2022. Con esto, US Soccer pretende tener mayor impacto en su deseo de convertir al fútbol en un deporte predominante en Estados Unidos, a través de una mayor exposición, desarrollo de jugadores y entrenadores, así como un incremento en el engagement con los aficionados. Como parte del acuerdo, la imagen de Volkswagen aparecerá en la indumentaria de entrenamiento de los representativos de fútbol de Estados Unidos. Además, la compañía automotriz tendrá exposición en los estadios y campos de entrenamiento donde se presenten las selecciones estadounidenses, acompañado de presencia en el sitio web y redes sociales de la Federación. El gigante mediático Media Pro lanzará un canal de televisión en España, donde transmitirá todos los juegos de la Copa del Mundo Qatar 2022. La empresa situada en Barcelona producirá contenido con programación adicional a los partidos. Durante la justa, la empresa pondrá al aire segmentos de análisis, noticias, entrevistas, cobertura de entrenamientos, ruedas de prensa y hasta partidos históricos de otras ediciones mundialistas. Además, el contrato de Media Pro con FIFA cubre la transmisión de la Copa del Mundo Femenil que se celebrará en Francia este año. Las Chivas de Guadalajara regresan a la televisión abierta para este clausura 2019 y ahora, además de TV Azteca, los juegos del rebaño podrán ser vistos en Televisa. Después de que en mayo de 2016, Chivas rompiera la relación de 22 años con Televisa para lanzar su propio canal de streaming, ahora ha cerrado tratos para regresar a la televisión nacional. TV Azteca, Televisa, Multimedios y Chivas TV son algunas de las opciones donde se transmitirán los juegos del rebaño como local para esta temporada. Bean Sports adquiere los derechos exclusivos de la transmisión de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana en Estados Unidos y Canadá. El acuerdo por cuatro años entre Conmebol y Bean Sports iniciará este año con la transmisión de la Recopa Sudamericana que arranca el 20 de febrero y 6 de marzo con los juegos entre River Plate de Argentina y Atlético Paranaense de Brasil. La empresa de transmisión de televisión privada aseguró los derechos exclusivos para transmitir en Estados Unidos y Canadá en un acuerdo que correrá hasta 2022. Los Raiders de Oakland se disponen a jugar la próxima temporada de la NFL en la Bahía de San Francisco, toda vez que su mudanza a Las Vegas está planeada para el 2020. Al no tener aún un acuerdo definido para sus juegos como local en el 2019, las opciones más viables, según un reporte de CBS Sports, apuntan a ser compartir el Levi's Stadium con los San Francisco 49ers o jugar en el Oracle Park, casa de los San Francisco Giants de la MLB. Su búsqueda de casa temporal se debe a que declinaron la opción de rentar por un año más el Oakland Coliseum, mismo que han compartido los últimos cinco años con los atléticos de Oakland de la MLB. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.